Amigos, en esta ocasión les traigo los rendimientos en mano de obra para el rubro de la construcción. Amigos, ¿sabían ustedes que según la resolución ministerial de número 175 del 9 de abril de 1968, eso quiere decir que ya está un dato muy antiguo, ¿no? 1968 del Ministerio de Vivienda y Construcción. Esta resolución define el estándar mínimo de lo que debe realizar un operario promedio en una jornada laboral de 8 horas. En este libro de costos y presupuestos en edificación de Capeco, en la página número 81, vamos a encontrar esta información. Rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao en jornada de 8 horas. Establecidas por resolución ministerial de 175 del 9 de abril de 1968. Aquí tenemos movimiento de tierras. Para la partida, excavación de zanja para cimiento corrido en terreno seco. Hasta 1 metro de profundidad, el rendimiento tiene que ser de 4 metros cúbicos. Hasta 1 metro 40 de profundidad, el rendimiento tiene que ser 3.50. Hasta 1.70 el rendimiento debe de ser de 3 metros. ¿Quién va a realizar esta tarea? Pues básicamente el peón, ¿no? Es por ello que acá en peón te ponen 1. En capataz te ponen 0.1 porque el capataz solamente va a supervisar, nada más. Pero en realidad el que ejecuta la labor sería el peón. ¿Qué consideraciones lo hacen a máquina? ¿Cómo lo hacen? Solamente es pico y lampa, herramienta manual. El peón con su pico y lampa tiene que hacer la excavación de zanja para cimientos corridos en terreno normal seco. Pasamos a otra partida. En este caso tenemos asentado de ladrillo, quincón de arcilla o calcario. Mezcla 1 en 5. Muro de cabeza, asentado de cabeza. De menos de 2 metros lineales de longitud. Tiene que colocar 350 piezas en un día. Y acá se entraría, ¿no? Un operario y medio peón que le ayuda. Utilizando un andamio simple. De 2 a 4 metros lineales de longitud. Tiene que asentar 380 ladrillos. Aquí es un operario y medio peón. De más de 4 metros lineales de longitud. 400 ladrillos en la jornada laboral de 8 horas. 0.1 capataz. Un operario que es el que va a realizar la labor con su medio ayudante. En muro de soga. Igualito, acá tenemos las consideraciones, ¿no? Para 2 metros de 2 a 4 metros de longitud. Y para un muro de 4 metros de longitud. Ahí también están sus rendimientos. 280, 320 y 350. Nota. Para el acabado caravista, los anteriores rendimientos se disminuirán en un 15% por cara. Ustedes saben que para hacer un acabado caravista, pues se toma más tiempo, ¿no? Porque hay que limpiar más. Hay que hacer ahí pequeños detalles. Entonces, lo que es el asentado de ladrillos pandereta de arcilla. Igual, ¿no? Tenemos de 2 metros 360 ladrillos. De 2 a 4 metros 380 ladrillos. Más de 4 metros 400 ladrillos. Asentado de pandereta de soga. También tenemos ahí sus consideraciones. Tenemos ladrillo corriente de arcilla o calcario. También ahí tenemos sus consideraciones. Ahora pasamos a lo que es tarrajeo. ¿Cuánto? Muchas veces se han preguntado, ¿no? ¿Cuánto debe tarrajear el operario por día? Y acá tenemos, miren. Tarrajeo acabado en interiores. Sin pañeteo previo. Espesor de 1.5 centímetros. Mezcla uno en 5. Muros de menos de 2 metros de longitud. 12 metros cuadrados. Es lo que tiene que tarrajear un operario el día. 12 metros cuadrados. Consideraciones es... Un operario, el que va a realizar la labor. Y medio ayudante. Muros de 2 a 4 metros de longitud. Esto quiere decir que son muros más largos. Muros más extensos. 15 metros cuadrados. Y muros de más de 4 metros lineales. 16 metros cuadrados. Ahora tenemos otro tipo de tarrajeo. Este de acá es un tarrajeo acabado en interiores. Pero esta vez es con pañeteo previo. Espesor de 1.5. Mezcla uno en 5. Muros de menos de 2 metros. 22 metros cuadrados. Muros de 2 a 4 metros. 28 metros cuadrados. Muros de más de 4 metros lineales. 34 metros cuadrados. Ese es en el caso del pañeteo. Y lo otro es el tarrajeo. Muros de menos de 2 metros. 15 metros cuadrados. Muros de 2 a 4 metros. 18 metros cuadrados. Y muros de más de 4 metros lineales. 20 metros cuadrados. Tenemos empastado con yeso en cielo raso. Menos de 10 metros cuadrados de área. Tiene que avanzar 13 metros cuadrados al día. De 10 a 20 metros cuadrados de área del cielo raso. 14 metros cuadrados al día. Más de 20 metros cuadrados de área. 17 metros cuadrados. Y en este caso para hacer lo que es esta labor de empastado con yeso. Tienen que armar su andamio. Por ello que acá está colocando andamio. Empastado con yeso en cielo raso. Piso con cintas en habitaciones. Aquí también están sus consideraciones. Luego tenemos lo que son pisos y pavimentos. Piso de loseta veneciana 20 por 20. Incluido la fragua en habitaciones. Menos de 10 metros cuadrados de área. Tiene que avanzar 7 metros cuadrados al día. Ahí está un operario y medio ayudante. De 10 a 20 metros cuadrados de área. 9 metros cuadrados al día. Más de 20 metros cuadrados de área. 12 metros cuadrados al día. Piso de loseta veneciana o corriente. Pero esta vez de 30 por 30. Ahí también están sus consideraciones. Para realizar lo que es zócalos y contra zócalos de mayólica. Acá tenemos zócalos de mayólica de 15 por 15. Incluye la preparación, mezcla, sentado de cartabones y fraguado en habitaciones. Menos de 5 metros cuadrados de área. 3 metros cuadrados al día. Un operario y un tercio de ayudante. No se necesita mucho ayudante aquí. De 5 a 10 metros cuadrados de área. 4 metros cuadrados al día. Y más de 10 metros cuadrados de área. 5 metros cuadrados. Así amigos tenemos más rendimientos. Para zócalos de mayólica de 11 por 11. Contra zócalos de loseta de 10 por 20. Contra zócalos de cemento de 10 centímetros. Contra zócalos de cemento de 30 centímetros. Echados y cubiertas. Cobertura de ladrillo pastelero. Incluye preparación de barro y mezcla de fraguado. Asentado de ladrillo pastelero. Tiene que colocar 320 piezas al día. Lo que es el tema del fraguado. Por metro cuadrado avanza a 50 metros cuadrados. En el tema del fraguado. Y miren acá tenemos una tablita. Que nos indica la longitud. El rendimiento diario sería 3 metros cúbicos. 3.50 y 4 metros cúbicos. La profundidad 1.50 y 1.60. Diferentes profundidades. El ancho de la excavación. 30, 40, 70, 70, 80. Por ejemplo si van a hacer. Una excavación de 70 centímetros de profundidad. Y un ancho de 50 centímetros. Tiene que avanzar alrededor de 11.40 metros lineales. Es por ello que aquí claramente la tabla te dice. Tabla de equivalencia en metros lineales. Excavación de zanja para rendimientos de aire expresado en metros cúbicos. Luego hay otra tabla acá amigos. Que es el rendimiento promedio de mano de obra. Para obras de edificación en provincias de Límica y Aú. Por ejemplo demolición de albañilería. ¿Cuánto tienen que avanzar? 16 metros cuadrados por día. ¿Quién hace esta tarea? Pues hace el peón. Con bomba. Tenemos excavación para zapatas aisladas en terreno normal seco. Profundidad de 1.40 a 1.70. Tiene que excavar 2.50 metros cúbicos. Y la tarea la hace pues un peón. Con pico y lampa. Y hay muchas más partidas. Eliminación de material, corte y relleno, relleno, nivelación, cimientos corridos. Falso piso. Miren amigos. Falso piso de 2 pulgadas. Comúnmente instalamos este falso piso en las viviendas. De 2 pulgadas o 5 centímetros. Aquí lo ha dividido entre reglado y el vaciado. Tiene que avanzar. Miren. Un vaciado de 200 metros cuadrados al día. Y lo hacen entre 2 operarios. Un oficial. Y 6 ayudantes. Esta operario, oficial y el peón ayudante. También tenemos para cimientos corridos. Sobre cimiento. Falso piso de 3. Solados. Encofrados. Encofrado de muro de sostenimiento. Encofrado de cisterna. Encofrado de columna. Encofrado de viga típica. Encofrado de viga caravista. Encofrado de losa aligerada. ¿Cuánto es el avance? Miren. Habilitación. 75 metros cuadrados. Encofrado. 12 metros cuadrados. Desencofrado. 36 metros cuadrados al día. Encofrado de losa maciza. Encofrado de escaleras. Habilitación. 28 metros cuadrados. Encofrado 6 metros cuadrados al día. Y desencofrado. 18 metros cuadrados al día. Encofrado de caja de ascensor. Encofrado de tanque elevado. Encofrado de caja de frisos. Tenemos lo que es el vaciado de las zapatas. Tienen que avanzar 25 metros cúbicos al día. Considerando 2 operarios. 2 oficiales. Y 8 peones. Con una mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos. Un vibrador. Tenemos partida para viga de cimentación. Loza de cimentación. Muro de sostenimiento. Sabiques. Lo que es el curado también. Columnas. El curado de la columna. Vigas. El curado. Loza aligerada de escalera. Caja de ascensor. Cisterna. Tanque elevado. Habilitación de fierro de construcción. En lo que es habilitación de fierro de construcción. Tienen que avanzar 250 kilos al día. Y lo hace un operario y un oficial. Tenemos para instalación de ladrillo, hueco. Subida y colocación. Ahí también están más rendimientos para lo que son los muros de ladrillo. Muros de ladrillo. Lo que son los tarrajeos. Lo que es el cielo raso. Cielo raso. Pisos y pavimentos. Contrapiso. Piso de cerámica. Afirmado. Vereda. Pista de concreto. Pista asfáltica. Carpeta asfáltica. Contra zócalos de cemento. Contra zócalos de aluminio. Contra zócalos de madera. Zócalos de mayólica. Revestimiento de gradas y escaleras. De cansa de escalera. Acabado fortachado. Ladrillo pastelero. Cobertura de techo con torta de barro. Pasamano aislado de cedro. Puertas contraplacadas. También el avance. Pintura al templo en cielo raso. Al látex. Pintura de contra zócalo con barniz. También hay partidas para instalaciones sanitarias. Como colocación de aparatos sanitarios. Colocación de accesorios sanitarios. Sumidero de dos. Sumidero de cuatro. Salida para calentador. Etcétera. Bien amigos. Este de acá fue el libro. Costos y presupuestos en edificación. Ahí está la fuente. Y bueno. Son todos los rendimientos que hemos podido ver. Muchos de estos rendimientos. Nos sirven a nosotros para poder hacer. Por ejemplo. Los análisis de precios unitarios. Siempre se necesitan estos rendimientos. Para poder ver. Pero igual. Los rendimientos son variables. Bien. Va a depender mucho de las condiciones. Por ejemplo. Si a mí me dicen. Oye un operario tiene que aterrajear. 12 metros cuadrados al día. Pero digamos que esa pared. No era una pared nueva. Pues era una pared antigua. Y que tenía restos. De. Tarrajeo y antiguo. Entonces el operario directo. No va a entrar a aterrajear. Lo primero que tienen que hacer es. Terminar de quitar todo el aterrajeo. Dejar toda la pared habilitada. Y luego empezar a aterrajear. Entonces ahí. Los rendimientos se van a ver disminuidos. Es por ello que también no es tanto copiar. Sino también hay que evaluar. Hay que evaluar. En qué condiciones se va a trabajar. Cómo se va a trabajar. Cuál es la jornada que se va a trabajar. Entonces. Es por ello que el tema de los rendimientos. Si es muy variable. Amigos yo me despido. Y conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!